Hola, es un gusto que se informe con nosotros. Diputado sospechoso de enriquecimiento ilícito se defiende de acusaciones. La ATF ya concluyó sus investigaciones sobre las explosiones en caballería y la familia Bernal evalúa demandar por intercambio de bebé con los Coshworth Casanelas. El diputado del PCN Reynaldo Cardoza, quien podría ser enjuiciado por un supuesto enriquecimiento ilícito, dijo hoy después de una larga reunión con la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, de la cual forma parte que no ha sido notificado oficialmente por ese delito y que le han otorgado un plazo de 15 días para presentar la documentación que justifique su patrimonio y con la cual resolverá las inconsistencias de las cuales se le acusa. En más información, Estados Unidos aprobó un desembolso de 2.5 millones de dólares para El Salvador, esto correspondiente al periodo de octubre y diciembre de este año y que forma parte del proyecto de Fomilenio II. Los desembolsos para el resto de la implementación dependen de una agenda en la que ya trabajan las autoridades. La noticia se dio a conocer durante la juramentación del Comité de Apuesta por Inversiones, programa destinado a complementar inversiones privadas con obra pública. Pasamos al ámbito social y es que empleados de Fosalud protestaron este miércoles alegando precariedad laboral y cambios en los beneficios económicos que reciben anualmente. Además, se mostraron en desacuerdo con el traspaso de los empleados a ley de salarios. Al respecto, la unidad jurídica de Fosalud explicó que el cambio inició en 2014 y se hizo con el objetivo de dar estabilidad. Agregaron que las nuevas normativas traen beneficios pero que los empleados deben sacrificar algunas prestaciones. Y en más noticias, Jocelyn de Bernal y Juan Carlos Bernal, padres de uno de los bebés que fue intercambiado en el hospital ginecológico, dijeron a través de su abogado Amilcar Cardona que están evaluando la posibilidad de emprender acciones legales por la violación de los derechos familiares y de su bebé en el caso. Aclararon que no buscan beneficios económicos y que actualmente todavía enfrentan las consecuencias económicas de haber tenido durante tres meses a un bebé que no era su hijo. Finalizamos comentándoles que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos de los Estados Unidos, ATF por sus siglas en inglés, ya concluyó su trabajo en la bodega de Regimiento de Caballería, donde el pasado 28 de septiembre ocurrieron tres grandes explosiones y podría convocar este jueves a una conferencia de prensa para informar sobre los resultados, adelantó hoy el ministro de Defensa David Munguía Payés. La investigación duró cinco días, en los cuales investigaron y reconstruyeron las explosiones. Munguía informó que durante el incidente estallaron 192 bolsas de explosivo ANFO, más otros 82 bloques de TNT, dos granadas y municiones decumisadas. Gracias por haberse informado con nosotros. Desde la sala de redacción de la prensa gráfica les deseamos un feliz día.